Dino Player, estamos en un gameplay de World of Tanks, es un juego que particularmente me gusta mucho, he jugado bastantes partidas sin grabar y he decidido grabarlo, bueno, por el nombre es Mundo de Tanques en español y se trata de distintos planos de guerra en los que tienes un equipo y el equipo contrario y tienes que ir mejorándote tanques, comprándote más, yo tengo ahora mismo el T-46 que vamos a ir a la batalla con él, dos equipos, un solo ganador, hay que matar a todos los del equipo contrario o conquistar la bandera, que conquistando la bandera es nada más llegar al círculo contrario y al campo de la bandera que es un círculo pequeñito y estarse ahí sin que te maten, en el momento que te matan se reinicia Los que veis que tienen como un escudo es o que son VIP y tienen y han pagado para mejorarse el tanque, eso es rango 1, es que son, por ejemplo, si yo ahora mismo tiro una bala y me quita media vida, pues ellos tiran una bala y quita toda O también puede ser, si hay dos en el mismo equipo, puede ser que sean compañeros Por ejemplo, yo cuando me conecto con un amigo, también me sale rango 1, a veces nos sale rango 5, que es el máximo Bueno, y empieza la partida, alguna vez ya jugaré con él, tranquilos, jugaré con él a World of Tanks, que es buenísimo Es súper realista este juego, mira, se puede lanzar Se carga y todo el tanque, lanzas a lo largo, boom Yo lo que hago muchas veces es la explosión de humo Espera, pasa de aquí, mira, tira al suelo, buf, sale el humo, sí, soy yo No, es una chorrada, pero mola Te puedes hundir, el tanque, o sea, el tanque se puede hundir si está muy profundo el agua Oh no, me están dando, me están dando, mierda, mierda, mierda Me están dando, me están dando Me han matado, chaval Esceita, me cago en esceita Tenemos, vamos a ver a los otros jugadores Se puede cambiar, si te matan, se puede cambiar de jugador Con el click izquierdo No fastidies, encima, el que me ha matado era de nivel 4 Lo pone en el otro equipo el rojo Vamos 3-0 Se van a meter una paliza Ninja Sernic, hace algo, muévete, ¿dónde están? A ver, alguien que esté disparando, alguien Es porque no me he dado cuenta que estaban ahí los tanques, pero vamos Podría haber disparado, un chi, mira, soy tanque, soy un tanque que se mueve solo Mira, me voy a disparar yo mismo al cañón Mira, ese es, me voy a disparar Ah, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo reparar Es muy corto Mira, ese, este tinte, tinte, camuflaje Es, eh, es porque ha pagado por él, o sea, hay que pagar dinero por camuflajes Con alguien que esté cerca, leche A ver, hay uno que se está enfrentando Vale, vale, no, no, tú no No, tú tampoco, tú tampoco, tú tampoco Está Pero vete con él Pero, pero vamos, que quiero verle, leche A ver, es que no sé cuál es, encima Vamos No, no Ah, mira, este era, este es Mira, le están disparando Es que tiene un tanque buenísimo Este tanque es buenísimo, ¿dónde lo he pillado? Uy Yo todavía no tengo dinero para comprarme este Pero aún así no me lo compraría Yo prefiero los T's Porque mi nombre es T's Prefiero los T's Y además son muy buenos Vamos Estáis escuchando algo de fondo Era la tele Pero lo dudo porque estaba bajísimo Vamos, te puedo disparar Y me cambio, sí, sí, sí Lo hago No, no, pero no le podía disparar Por favor, que Uh, un tiro a larga distancia Y algo He pillado a meter una leche Pero no le puede disparar si no está ¿Cómo se pueden disparar si no se ve casi? No se ve dónde está O sea, para disparar Eh, se necesita Hay como Cuando estás muerto te sale la cruz Pero cuando estás vivo te sale el circulito Con Con como un triángulo sin base Y eso tiene que estar verde Para poder disparar Y dudo que esté verde Porque ni siquiera se ve O sea, tiene que salir la silueta del tanque Y apuntar Calibrar Bueno, calibrar Mira, por ejemplo Aquí ahora mismo No se podría Porque no se ve la silueta del tanque Pero sin embargo Sin embargo Sí Le doy Ahí Mira, por ejemplo Mira ese T es así Y si se le ve la silueta Tendría que ser así Ahora sí Se pondría verde el circulito ¡Pah! Y lo más que no puedo abandonar Porque Eh Es una partida máximo No puedes tener dos activas Y que ahora una estéis muerto Y en otra la vayas ganando Por ejemplo Solo se puede tener una partida Así que Lo siento mucho Eh Mira, a ese A ese sí le podría disparar Ahora mismo no Y ahora tampoco Tiene que quitarse la ropa A mí ya me ha pasado más de una vez Que estaba intentando disparar Estaba la roca en medio Y él sí me podía disparar Algo raro Me lo voy Buah, chaval No le queda nada de vida Este Está más muerto Ya sé El sacieta que me ha matado Ya lleva cinco Es el máximo Joder, chaval Es que solo quedamos cinco No ¿Cuántos quedamos? No Sí, quedamos cinco Quedamos cinco Y ellos Vamos Ni de momento Mola el tanque Así tan redondito Chaval Eso es lo que más odio Cuando aparecen de la nada Eso es que no te había cargado el mapa Y ahí de repente te aparece Mira, ahora Ahora podría disparar Ahora Ya no Porque no No he dicho imposible que le dé Ahora Ahora sí Dispara 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 Ahí hay otro, chaval Pero métele Métele, métele Vamos Que no te ha dado casi Que solo Toma Venga Primera persona No se entera No se entera No se está enterando No se está enterando Si te he disparado Si te he disparado Y lo veis Se lo ha peinado O sea Lo ha pasado por delante El cañón ¿Es quien le está disparando? Ahí Madera Hay uno que se llama Madera ¿En serio? Ojo ¿Cuánto dura esta batalla? Por Dios Ah, mira Y en la esquinita Si os fijáis Está el tiempo Máximo De la partida Ah Está dentro del arbusto Qué mamón Me había matado Estaba dentro del arbusto Chaval Estamos todos muertos Chaval Nos han pateado O sea Nos han metido Una paliza Venga Otra partida Me animo Me animo Me animo Mira Por la derrota Mira cuánto dinero Nos dan Chaval Imagínate Por la victoria Mira Este es todo Todo el dinero Que tengo A la experiencia A la experiencia Que tengo con este tanga A ver si lo puedo desarrollar No Necesito Tres mil Tres mil Tres mil Tres mil Tres mil Para desarrollar El tanque Si No Minas Oh chaval Aquí te puedes cargar Los muros Y los árboles Está guapísimo Este mapa Es tipo Call of Duty Solo que con tanques Se finir Y mola más Si Mola más A mi Por lo menos Me mola más Lo malo es que Tarda en cargar mucho Y en serio A mi El número De Suscriptores En un youtuber No me importa Lo que me importa Es que sea bueno Mira Como se comentaba El triangulito ese El triangulito ese Bueno Ese si El comentario Random Del video Venga Vamos Vamos A ver Donde están todos Vale Yo me voy Para un lado Que soy muy listo Y me voy Para un lado Vamos Pues este tanque No va muy rápido Pero es lo suyo Los tanques no van rápido Y hay tanque más guapo Es un mini tanque Y no me voy con ese Solo espado Ah y se puede escribir Mira Soles patarú Me voy con Soles patarú Soles patarú Soles patarú ¿Ves como puedes romper muros? Sí Voy a romper el árbol Árbol Muérete Y si matas a tus compañeros Te puedes convertir en neutral O sea Sales en azul Y van a por ti tus compañeros Y los otros Vamos No lo hagáis nunca Voy a tirar El pino este No se puede tirar A ver si puedo penetrar la casa Es que a veces me deja penetrar Las casas ¿Veis? ¿Veis? Qué guapo Muere casa Vale Por aquí parece que no hay nadie Voy a intentar causar los mínimos destrozos posibles Me voy por la carretera Porque soy conductor Oh no, no, no Por la carretera no Chaval Que hay uno Mucho Vamos ganando Venga Voy a intentar capturar la bandera Aunque uno solo Va a ir muy lento Como no me vengan A ver si me acuerdo como era Vale Z Eh F4 Oh no chaval Ahí hay uno Que tiene pinta de ser chungo Oh es un app chaval Los app disparan Me pueden disparar Desde su bandera Hasta medio campo Porque tienen una mira Que es como Eh A ver como decirlo Como una mira Aérea Por así decirlo Tutupi Buah El tutupi ese también Jodidillo Vale estoy en el borde del mapa chaval Me voy a tener que enfrentar a ese A Al A A A A Lo ha matado Lo ha matado Lo ha matado Tu ha matado Venga 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 Vamos 2 de 5 Podemos ganar Podemos ganar Vale solo quedan de nivel 2 Vale aunque sea app no me preocupan Vale Pues si se pueden tirar los pinos Mira lo que pasa que antes no le había dado Seguramente no le habría dado al pino Venga Venga me la juego Estoy loquísimo Oh que le he dado Que grande chaval Que le he dado Que estoy loquísimo eh Que le he dado Que grande Venga Conquistando Conquistando base Que me voy a poner el anel Venga Que venga alguien Si quiere un cojón Vale Vale quedan 2 Y ¿Dónde están? No salen ni en el mapa Eh F7 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 Oye que han disparado Ahí están Ahí están Vamos Vamos Venga Venga solo queda uno Solo Ya lo han matado a todos Chaval Los han matado a todos F7 Para que vengan aquí A conquistar la base Si Ha quedado uno Vamos a Por favor Que ganemos por conquista de base Mira a lo que se ha sido Un tiro de app Que ha volado Pah Ganemos también Ah no nos ha dado tiempo A conquistar la base Pero hemos ganado Si Y a mi no me ha quitado nada de vida Ves a veces es bueno En vez de ir con todo Con todo el batallón Aunque te puedan proteger Y por tu cuenta Mira chaval El dinero que nos dan Y la experiencia también Bueno Estamos otra Mira me voy a poner Con el visón Que es app ¿No? Si es app Munición incompleta Ah mierda No 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 Salir Salir Si no tengo munición No puedo disparar Servicio Eh Saber Reparación automática Reparar No No más de falta A ver Estas Vale No puedo más O Pues así Aceptar Ya tengo munición Si Venga Con 12 voy chobrado Por favor Que no toque Ningún blindado Besado En mi En mi En mi lucha A ver cuánto llevo De vídeo A ver que no Ahí está Cojo un cuarto de lado Bueno Vamos allá A la última batalla Y nos despedimos Y nos despedimos Bien Bien Nos despedimos Última batalla Y nos despedimos Vamos allá Tengo una cosa en la boca Que le he puesto Es como un tridente No Me lo voy a ir Que además Sabe malísimo Vale Me voy a ir Por el lago No porque van todos Van todos los malos Por el lago Sí Mira A ver si sale Mira A ver si me acuerdo Cómo era lo de Cómo era lo de Ah mira Con el Google se quita El menú Ah no me acuerdo Cómo era Este sí que va lento ¿De qué niveles? Ah vale Menos mal Es de nivel 3 Pensaba que era de nivel 2 A ver A ver A ver A ver A ver 20 kilómetros por hora Dios Qué lentitud Ah mira Mira Con el shift A ver ¿Dónde hay? Mira Aquí hay un enemigo Sí A ver Aquí está Mira 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 Un tiro En toda la face Ven Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Ahora Toma Yeah Creo que sí o yo Yo habría sido yo Porque Ah no Me están andando Me están andando Mierda V No Shift No Mierda Estoy nervioso ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí están Qué susto Vale He de shift Vale Tienen que estar Aquí Por aquí Por aquí Tralari Venga Venga Que está dañado Que está dañado Ups Esa era la alarma ¿Veis? ¿Cómo? Ha desaparecido Es que encima Ese no No lo han destruido O sea Hay veces Eso es que Estará en pause Mira ¿Lo ves? Porque Mira Aquí está Aquí está Este es otro Ya lo sé Pero Toma Toma Ese no ha sido mío Yo le he metido Para quitarle vida Pero no No he sido el que la ha matado ¿Ves? Los app Son la leche Mira Aquí hay uno Incógnito Chaval Que le va a caer uno Porque aquí delante Hay de los míos Le va a caer uno A este Venga Venga Que ha pasado la frontera Eh Espabilados Espabilados Metedle Metedle bien Yo todavía estoy cargando Vale Ahí hay otro Ahí hay otro ¿Ves? Con este puedes disparar Desde la base Es la Ya Eso ha sido como Un Ha cogido hiper velocidad ¿No? No es cosa mía Ha saltado Ha saltado En el espacio Y en el tiempo Esa explosión Ha sido la mía Es que claro Si le da Le revienta Toma Vale Venga Ya no he sido Pues chaval Nos vamos ganando Eh Me parece que aca de no Pero No 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 Estamos en la base Venga Me voy a disparar a mí mismo No puedo Ay Hay matado a uno Aquí Aquí tiene que haber Alguien Chaval Por aquí Tiene que haber Alguien Ya lo siento Que se haga muy largo Este Este Oh no Mierda Me dan Me dan Me dan ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hay que moverse Hay que moverse Lol Tío ¿Dónde están? Es que no se ven En el mapa Siquiera A ver Le voy a meter A mesartín Le voy a meter A uno De mi equipo Mira Ya veréis Cómo vienen Todos Mándero Ahí Guau Me queda poquísima vida Pero me les dé la pena Por matar a este Venga Toma Le quitan 51 Y todavía No me han barcado Como neutral Venga Venga Le voy a meter Otro Muerto Ahora Ahora me marcarán Como azul En el mapa Ahora yo seré azul No es que Prefiero Ganar así Matando a los De mi equipo Sabéis No es nada personal Pero que me ha matado A ver Ah Encima Que os ayudo Me matáis Pues os meto Una hostia Si pudiera Venga La próxima vez Como descubra Quién eres Que además Es el hombre No No Mierda 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 F3 No F2 Ah no puedo escribir Mierda Bueno Bueno chicos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Votad Eh Dad like Favoritos Suscribíos Y hasta la próxima Mierda